POST UNA VERDAD Soy quien soy, no preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no quien quieras tú Usted me confunde y no sé qué pretende Ya le expliqué pero se ve que no entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández Es que me importa que diga ese papel No tengo nada que ver con él Y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted se piensa que soy cínico ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico El lógico dice la estadística No me siga ni me pide que sea cómplice en su mentira Soy quien soy, no preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no quien quieras tú Mi personalidad no va a cambiar Porque alguien diga cómo tengo que actuar Pero yo no permito que a mí nadie me mande Yo no soy el hijo de Hernández No voy a ser otro porque a usted le conviene Ni aunque mi declaración me condene Sé quién soy, ande, dónde ande Yo no soy el hijo de Hernández No entiendo nada de genética Pero aún no estoy tan esclerótico Como para creer que se le ha replicado En mi básico árbol genealógico No me siga ni me pide que sea cómplice en su mentira Soy quien soy, no preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no quien quieras tú Soy Sé de dónde vengo, sé dónde voy Por eso sé dónde estoy No me avergüenza lo que soy Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco Lo que no me corresponde y lo que merezco Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres Soy mis decisiones y mis elecciones Soy mis acciones solo y en la muchedumbre Soy mis creencias y mis carencias Soy mi materia y mi esencia Soy mi presencia y mi ausencia Mi conciencia y mi apariencia Soy mi procedencia Soy mi herencia y mi experiencia Soy mi pasado y mi vigencia Y esa vivencia es la referencia Que con otros me une y me diferencia Por eso no me pida que mi camino desandes Seguiré gritando aunque me desbande Y que mi voz rebote contra los andes Que yo no soy el icono del andes No, 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 no soy el icono del andes Los noto asustados 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 Algunos fanáticos de ellos Pues pendientes que creo que van a venir ahorita a Bogotá Bueno Lo peor de la semana como es costumbre Cerrando la semana con lo peor de lo peor Y de qué manera el cierre de la semana La revista Cambio Daniel Coronel Reveló lo siguiente Va a leer tal como está en la revista Cambio La fiesta de Rodolfo Hernández con presuntos lobistas internacionales A bordo de un yate en Miami El candidato Rodolfo Hernández baila con una joven En realidad con varias El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción Protagonizó una exótica celebración a bordo de un yate en Miami Lleno de alegres jovencitas Cambio obtuvo La revista Cambio obtuvo fotos y videos El yate vale 4,5 millones de dólares Y rentarlo por 6 horas alrededor de 5 mil dólares Un equivalente a 20 millones de pesos colombianos El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo a bordo Recorriendo la bahía de Vizcaya Acompañado por un grupo de al menos 11 mujeres jóvenes Que bailaron sin parar ante la mirada de los pasajeros Según una fuente consultada Por cambio los gastos fueron cubiertos por la compañía farmacéutica Pfizer Interesada en ampliar sus negocios en Colombia Y varios de sus ejecutivos estuvieron presentes Sin embargo la compañía afirmó que sus empleados No se reunieron con Hernández la semana pasada Lo curioso es que las preguntas jamás mencionó Que la fiesta hubiera ocurrido la semana pasada Ya que de acuerdo con la fuente de información Sucedió el sábado 9 de octubre del 2021 Aunque unos breves fragmentos del agape Se revelaron a través de redes sociales a comienzos de mes Nuevos videos muestran que el paseo en barco Fue más movido de lo que inicialmente se había visto Y que continúa sin explicarse quién pagó la fiesta Cuál era el interés de agasajar a Rodolfo Hernández Y si alguien pagó por la presencia de las desinhibidas bailarinas El ingeniero Rodolfo Hernández tampoco respondió Las preguntas al respecto Bueno pues ahí muestran a Rodolfo Hernández Bailando reggaetón Bailando salsa Bailando merengue Bailando bachata Hay un video Bueno un fragmento del video Donde aparentemente Rodolfo Hernández Intenta besar a una de las mujeres Pero la mujer al ver que está siendo grabada Se enoja y le dice al que estaba grabando Que grave otro lado O sea como que quite Voltee No me grave No me grave con Con este señor Y pues Bueno Curiosa esta escena Donde este señor Jura y recontrajura Que es el Adalid De la pulcritud Que es un hombre de familia Y que ama a su esposa Y que está con la esposa Y que la respete Y que está con sus hijos Y no sé qué Pero bueno Uno no Uno pues yo tampoco me voy a poner de moralista Pues ahí a A juzgar o prejuzgar Pero bueno Si es candidato Y dice que es hombre de familia Y todo Pues esto contradice mucho A lo A lo que supuestamente Él Predica hacer En varios espacios O en varias entrevistas Que Que él no es De excesos Que él no es De rumbas Que él es Disciplinado Trabajador Que Hombre de familia Bueno Buen esposo Buen hijo Buen amante Bueno Lo que a ustedes se les ocurra Pues esta situación Si lo ha puesto Como Como un poco Como Como decirlo Como que ha enredado un poquito El tema ahí De Roblo Fernández Su imagen Frente pues A mucha gente Aunque ya todos sabemos Que el Que el El votante Roblo Fernández Mayoritariamente Se moviliza Por un odio Irracional Estúpido Y Increíble Porque no se me ocurre Denominarlo de otra manera Hacia Gustavo Petro O sea Vale huevo Si Roblo Fernández Se limpia el culo Con la ley Vale huevo Si Roblo Fernández Va Apenas a presidente Declarar la conmoción interior Vale huevo Si Roblo Fernández Va a esclavizar A los trabajadores Con 10 horas Diarias De trabajo Y que solamente Tengan media hora De almuerzo Vale huevo Todo eso Pero que Pero si Pero que sea Él O otro Pero que no sea Petro Como dice Mucha gente Porque pues Los moviliza El odio Los moviliza La irracionalidad Y los moviliza La estupidez Porque así son Les han Les han Bombardeado Con sesgos Con mentiras Y demás Que pues Obviamente Rodolfo Por eso dice Por eso digo Rodolfo Rodolfo puede Hasta matar O sea Puede haber un video Rodolfo Con Ahí si como dice Le pego su tiro De verdad Le pego un tiro A alguien Y no La gente Los Rodolfistas Estás Ay si Rodolfo Mató Al señor Ahí si El video Está Pero no Es Petro Vaya Vaya Manera De Vaya Deducción Ay si Rodolfo Podrá Hacer Una Una Gonorrea Lo que a ustedes Les ocurra Pero Pero no es Petro Entonces Cualquiera Menos Petro Como dicen Muchos desgraciados Por ahí Pero bueno Entonces Si Son unas imágenes Algo Comprometedoras Que Por ahí Rodolfo Hernández Es el que suele decir Ah es que estos Gobernantes Son todos Corruptos Y se la pasan En yates Rumbeando Robándose la plata De los colombianos Bailando con Prostitutas O bailando con No se que Palabras textuales De Rodolfo Hernández Eso no lo estoy diciendo yo Son palabras textuales De Rodolfo Hernández Es que es más Ya mismo Vamos a mirar Acá una cosa Ya mismo Aquí vamos a mirar Una cosa Aquí Audio 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 Creo que Si no estoy mal Acá me pasaron Un audio Vamos a ver Vamos a ver Si lo encontramos Creo que es este Venga a ver Ojalá no me equivoque Vamos a bajarle Aquí la musiquita Y creo que es este Una parranda De sinvergüenza Es una guarida De atracadores Ladrones Meten prostituta Meten trago Meten de todo Meten cocaína Meten marihuana Y no pasa nada Una parranda De sinvergüenza Es una guarida de atracadores, ladrones, meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. ¡Una parrán! Ahí está. Ahí está. Así que al candidato Rodolfo no le queda bien predicar y no aplicar. ¿Quién lo ve, no? Y ya hay intérpretes de Rodolfo. ¿Es que es lo que Rodolfo quiso hacer, lo que Rodolfo quiso decir y lo justifican? Por ejemplo, ¿qué van a decir los galanes? Esos parásitos de mierda sobre Rodolfo. Por ejemplo, ¿qué va a decir? ¿Quién más así? Muchos verdes. O sobre todo las mujeres que están apoyando a Rodolfo Hernández. ¿Qué van a decir del señor? Claro, la vieja confiable. Cualquiera menos Petro. Tenaz, ¿no? Horrible eso. Así que... Yo no sé. Pero estas imágenes comprometen mucho a Rodolfo Hernández. Claro, las reacciones nos han hecho esperar. Ya que jodieron que con los Petrovideos. Que esos, mejor dicho, eran los peores videos de Gustavo Petro. Que eso de las bolsas quedaba en pañales frente a estos videos. Haciendo campaña sucia con tráfico. Campaña sucia contra el otro. Campaña sucia no sé quién. Videos comprometedores. Que no. Que eso, mejor dicho. Que Semana hizo la mejor investigación del mundo mundial. Que les den el Pulitzer, entonces. Y que, mejor dicho, superior a lo que pasó con el... Con los casetes. Casetes. Con los casetes del Proceso 8000. Entonces, mejor dicho, la super investigación. Entonces, cierto periodismo. Aunque yo no sé si llamarlo periodismo. Más bien ciertos propagandistas. Están enojados. Con Daniel Coronel y con la revista Cambio. Porque sí, estamos a 72 horas, ¿no? Estamos a 72 horas. Estamos a nada. Tic-tac, tic-tac. 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 Estamos a nada. Y pues, Daniel Coronel con la revista Cambio revelan. Esta... Excéntrica rumba. Del ingeniero, ¿no? Del hombre que supuestamente no derrocha dinero. Que es austero, ¿no? Que esa palabrita del orto. Austero, austeridad. Que supuestamente es pulcro. Decente. Como el audio que les puse antes, ¿no? Que no... Que sos una guarida de ladrones. Meten trago. Meten prostitutas. Palabras textuales de él. Vuelvo y reitero. Yo no lo estoy diciendo yo. Palabras textuales de Rodolfo. Y ahora hablan del Rodolfo Yate. Ya no es la Rodolfo Neta, sino el Rodolfo Yate. En ese Rodolfo Yate, por supuesto, no todos caben. Y en ese Rodolfo Yate no todos van a tener la oportunidad de conocer el mar. Que era una de las propuestas locas de... De este viejo orate, ¿no? De que supuestamente todos los colombianos van a conocer el mar. Y yo sí les digo algo. Este señor es preocupante que llegue a ser presidente. Ya tanto Andrés como yo en podcasts anteriores hemos dicho una y mil veces. Lo peligroso que podría ser un Rodolfo Hernández en la presidencia. Una persona díscola. Una persona que no está en su 100% al momento de tomar decisiones. Eso de que me limpie el culo con la ley. Eso de que hago lo que se me da la gana. Es porque yo lo digo. Imagínense, si así fue alcalde de Bucaramanga, ese señor. No me lo imagino de presidente. Qué peligro. Este señor sí pondría en riesgo la institucionalidad colombiana. Este señor sí podría poner en riesgo la estabilidad del país. Este señor podría poner en peligro la seguridad jurídica que implicaría que no inviertan en Colombia. Sí, que no haya inversión extranjera en Colombia. Que supuestamente todos esos eran los peligros que encarnaba Gustavo Petro. No, que es que con Petro se va a ir la inversión extranjera, no va a haber seguridad jurídica. No, es que con Petro va a expropiar y nos va a volver Venezuela. Yo creo que con Rodolfo Hernández se agudizaría esta crisis porque el país está en crisis. Y eso sí es verdad. Si se pongan algunos bravos, gane quien gane la presidencia va a recibir un país vuelto mierda. Me perdonan la expresión, pero es la verdad. Colombia está vuelta mierda. Colombia está vuelta mierda. Al día de hoy Colombia está vuelta mierda. Consecuencia del mal gobierno de Iván Duque. También consecuencia de malas decisiones. También durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque sí, no hay que romantizarlo del todo. Muchas gracias por el proceso de paz. Genial y todo. Pero también el gobierno de Juan Manuel Santos no es que se haya pasado muy bien que digamos. O no haya sido tan beneficioso para la gran mayoría de los colombianos. ¿Cierto? El que recibe el país. Va a tener mucha dificultad. Más el contexto de la pandemia. Que también agudizó muchos problemas en el país. Muchos problemas socioeconómicos. Pero bueno. Se imagina que un Rodolfo presidente reciba este país. No está equivocada la hija de Gustavo Petro. Es verdad que posiblemente con Rodolfo pueda que hayan más estallidos sociales. Y no como esta descontextualización que hizo el uribismo. Es que Sofía Petro dijo que si su papá Petro no ganaba entonces que iban a volver mierda del país. Que iban a salir a hacer paro. No sé qué. No. También lo hicieron de mala leche. Porque obviamente ellos sabían que ella si no dijo esta palabra. Entonces ya están engañando a la gente. Engañando incautos. Y obviamente hay mucha gente con su sesgo de confirmación. Entonces. Normal ahí. Sesgados. 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 Ahí entonces. Ahí que podemos hacer. Un señor peligrosísimo. Peligrosísimo para el país el señor Rodolfo Hernández. Tanto así que pues. Más que votar por Gustavo Petro es un voto sensato. En aras de que el país esté estable. O. La mayoría del tiempo estable. Y no con un señor discolo loco que quien sabe. Que él si sería un pirómano. Él si va a incendiar el país. Rodolfo Hernández. Él si es capaz de incendiar el país. Porque se limpia el culo con la ley. No más. Miren esos pedidos tan absurdos del debate. Ahora sí cambiemos de tercio ya después de. Del Rodolfo Rumbero. Del Rodolfo Yate. Del Rodolfo Video. Ah no mentira. Estamos con las reacciones de la prensa. Reacciones de la prensa. Pro uribista. Pro establecimiento. Más que prensa perdón. Son propagandistas. Que es el término correcto. Los propagandistas de. Del régimen uribista. Del establecimiento. Sobre todo ha destacado uno. Al cual vamos a llamar cariñosamente. El chupapijas de Luis Carlos Vélez. Un tal Santiago Ángel. Entonces mejor dicho. Está enojadísimo Santiago Ángel. Porque Daniel Corona y la revista Cambio mostraron este video. Entonces miren lo que dice. En su trino. En su Twitter. En su trino. Que las mujeres no se pueden poner bikini en un yate en Miami. Con música para bailar. Porque si no son obligatoriamente trabajadoras sexuales. Gran forma de respeto a la mujer. Hay otro trino donde dice. Todo el mundo sabe. Desde hace tiempo. De una fiesta un poco más difícil. De uno de los candidatos presidenciales. Todos sabemos también. Que eso no es relevante. Para la campaña presidencial. Por respeto. Porque no es un hecho de interés. Sino una bajeza. A propósito del trino anterior. Alguien le responde con certeza. Que un senador no puede usar ferragamos. Porque la prensa se resiente. Que hoy la candidata a la vicepresidencia. No puede recibir 400 mil pesos. Siendo pobre. Porque la prensa se irrita. Que Gustavo Bolívar no puede tener deudas. Porque Vicky se enoja. Entonces yo me pregunto. Si hubiera sido Gustavo Petro el de la rumba. Con un yate. En Miami. Con mujeres. Así. Como la rumba de Rodolfo. Que haya un video. Donde graben a Gustavo Petro. O estando con las chicas. Intentando besar a una de ellas. Y todo. Que no pasaría. Ya lo excomulgan. Le quitan el aval. Para ser candidato presidencial. Mejor dicho. Lo cancelan. Le hacen de todo. Pero claro. Como es Rodolfo Hernández. Ay. Todos ríamos. Es normal. Pobrecito el viejito. Es que él tiene plata. Él es empresario. Él es emprendedor. Él genera empleo. Él no para. Produce. Además. Es el relato chimbo de. El relato chimbo de siempre. Si vamos a hablar de fiestas de candidatos. Entonces hablemos de todas las fiestas. Dice Santiago Ángel. El chupapijas de Luis Carlos Vélez. Pero. Hay. Uno ve el tema sesgado. Con Rodolfo Hernández. Ay no. Entonces. Entonces. Petro no ha hecho fiestas. Fajardo no ha hecho fiestas. Fico no ha hecho fiestas. Que a propósito. Hay un video de Fico. Algo comprometedor. Y todavía no se ha esclarecido. Si es Fico o no. ¿No? Hay un videito. Ahí rondando de. De. De Fico Gutiérrez. Ahí también. Ahí como mal parqueado. Como mal parqueado. Y se esconde también. Ay me están grabando. Ahí se esconde. ¿No? Ya saben de qué video les estoy hablando. ¿No? Ah y enojadísimo. Con Daniel Coronel. El Santiago Ángel. ¿No? Daniel Coronel. Lleva tres denuncias. Por semana. Contra Rodolfo Hernández. Publicó un artículo. Sobre la cédula. De la hija secuestrada. Y desaparecía de Hernández. Esquivando los problemas. Del subregistro. Le puso un Hitler. En una foto atrás. Coronel. Fue un gran periodista. O sea. Como que ya no es periodista. O sea. Ya. Ya dejó de serlo. ¿Por qué? Porque obviamente. Está revelando. Cosas comprometedoras. De Rodolfo. Grave. Hubiera sido Petro. Créame que Santiago Ángel. No hubiera reaccionado así. Lo mismo Vicky Dávila. Que está enojada. Porque. El video de Rodolfo Hernández. Superó. A su super. Hiper. Mega investigación. Que superó el proceso 8000. ¿No? Pero con los Petrovideos. Silencio. Guácala. Puso Vicky Dávila. Hoy. A las 10 y 23 de la mañana. En su Twitter. Guácala. Guácala Rodolfo. Gustavo Petro. Esos videos no dicen nada nuevo. Pues que no es que hayas trascendido. Fue más el escándalo uribista. Ay sí. Terrible. No sé qué. Pero ya. Y obviamente el uribismo enojado. Pues porque. Y colocando videos chimbos. De que supuestamente. La esposa de Petro. Estuvo en un yate bailando. Aunque parece que esa no es la esposa de Petro. Pero bueno. Cada quien con sus sesgos. Cada quien con su estupidez. Cada quien con su tontería. Cada quien con su pendejada. Si el domingo. Llegase a ganar este señor. La recontra cagan. Y nos toca aguantarnos cuatro años de mierda. Ustedes verán. Ustedes verán. Comentarios. Creo que este ya lo había leído. Diego Arevalo. Si no de nuevo. Venjala. Saludo. Pues la verdad. Iván Dachos ya lo saludamos. Muy 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 buenas tardes amigos. Pues la verdad. Diego Arevalo. Buenas tardes. Jonathan Castañeda. Don Rodolfo. El video de la fiesta no lo afectará. Por el contrario. Ya le están ofreciéndose la nueva imagen. De la pastilla azul. La pastilla azul. El bacanal de Rodolfo. Dice Moon Men. En vez de restarle votos. Le refuerza el apoyo. El uribestia raso. No. Pues es que. Él haga lo que. Él haga lo que haga. Ya. El sesgo de confirmación. Está muy marcado. Entre la gente uribista. La gente que va a votar por Rodolfo. O que tiene muy reforzado. Su antipetrismo. Por eso le digo. Puede haber videos. Rodolfo. Con un revólver. Matando a alguien. Con una pistola. Matando a alguien. Pero ahí sí. Pero al menos no es Petro. Sí. Rodolfo asesino. Rodolfo mata. Rodolfo tiene armas. Ay. Pero no es Petro. Así. Cualquiera. Cualquiera. No hay bandacho. Cualquiera era cualquiera. Angie Triño. Buenas tardes mi Javier hermoso. Te amo preciosa. Bechotes. Gracias por escucharme. Jonathan Castañeda. Uy no Javier. Ese tic tac me sonó mucho. María Isabel Rueda. El tic tac de Pedrero. El sí. El del chiringuito. Llego arriba. Sí señor. Jonathan Castañeda. De nuevo acá. El Rodolfo yate. Las anclas son los hermanos. Don Iván Dachis. El paseo al mar es en flota. Y con hospedaje básico. No se ilusionen con el yate y las niñas. Y en Miami. Miami. Cristian Uzcategui. Un saludo para el Rodolfo. Vídeo se afecta en la intención de voto a favor de Rodolfo Hernández. En zonas muy conservadoras como Boyacá. Más exactamente en la población campesina. Que se escandaliza más fácil con estos temas de fiestas de tres pez. Prepago, perico y plata. ¿Ves? Esas son las tres pez. No me las sabía. A propósito de nuevo. Ayer en Chiquinquirá. Había un grupo de Rodolfo Hernández. Haciendo campaña en la plaza del pueblo. Ahí principal del pueblo de Chiquinquirá. Llegaron unas mujeres. Esos sí eran poquitas. Porque la gran mayoría. O sea. Comparando gente. Pues era más grande el grupo de. De los rodolfistas. Protestando frente a ellos. Pues por el tema de lo que dijo la Virgen. Y estos rodolfistas sin pudor alguno. Atacaron a las señoras. Defensoras de la Virgen de Chiquinquirá. Por decirlo de alguna manera. Hay un video ahí. O sea. No está tan descabellado. Lo que dice Cristian. Frente a. Boyacá. Diego Arevalo. La jugadita. La jugadita del fascismo. Del uberrimo. Para atornillarse en el poder. Porque ellos ya van a bajar el cucho. En menos de un año. Y coger la presidencia. Jonathan Castañeda. Si Rodolfo Hernández. Me escribe sobre piedra. Que el viaje al mar. Es en yate. Y con Natiz Bedoya. Tiene mi voto. Ah sí. Que Natiz Bedoya. Estaba indignada. Con el tema del yate. Y se la montaron feo. Que ella no. 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 Es como la indicada. Para decir cosas. De ese estilo. Don Iván Dachua. Ellas son amigas de toda la vida. Rodolfo Hernández. Y de toda la vida. Y Milo RP. Los medios masivos de Colombia. Son el peor enemigo. El sentido del bien común en Colombia. Eso ya se sabía. Ya se sabía. Bueno. Ahora si hablemos. Ah. Tenemos ya. Mitad del podcast. Y como es mitad del podcast. Y como estamos en previa. De las elecciones. Acá estamos con una campaña. Institucional. Voy a bajar a la música. Voy a dejarles este ratico acá. Y no se les olvide el domingo votar. Vota o muere. ¿Puff Daddy? Tu amigo Kyle dice que tú no entiendes la importancia del voto. Yo. Parece que no sabes de mi campaña de vota o muere. ¿Y qué carajo quiere decir eso? ¿Qué crees que significa? Puta. ¡Ah! Voto muere, hijo de puta, hijo de puta, voto muere. Si no votas, te cavaré un cuchillo en el ojo. La democracia es basada en una simple regla. Sal a la calle y vota, hijo de puta. Si no te mataré. Sí, me gusta cuando votas, puta. Agita las tetas cuando votes, puta. Te clavo mi cuchillo en la boca. Levanta tu gran culo, sal y vota. Dije que votes, puta. O si no te mataré. Voto muere, hijo de puta, hijo de puta, voto muere. No puedes huirle a una 38. Que se escuche tu opinión. Grita por tu opción. Porque te corto la garganta y te quedarás sin voz. Vota o muere. Vota o muere. ¿Está bien? Votaré. Vota o muere. Hace capítulos o pares fabulosos. Y todo el desastre por culpa de... Bueno, hay parodiando a una organización protectora de animales, pero es que es muy... Son muy... ¿Qué? ¿Cómo decirlo? Ellos tienen un fin noble, pero es que a veces como que son muy extremistas los de PETA, me parece. ¿No? Mi impresión personal, pero... Es un capitulazo. Vota o muere. Ya, al final del podcast volveremos a poner la campaña institucional, porque es que ustedes sufren de memoria cortoplacista, entonces toca recordarles cada nada que toca votar el domingo. No se les olvide. Votar el domingo. Vota o muere. Vota o muere. Aprovecho aquí para leer dos comentarios. Acá se ríen que sí, que South Park... ¡Ay! Paréntesis. ¿Ya estrenaron un nuevo especial de South Park, que es la guerra de los streaming? Toca verlo. Toca verlo. Los que tengan Paramount Plus, ahí lo tienen, pero si no, pues toca buscarlo pirata, pero eso se consigue fácil. Pero ya sé que están... Ya está ese especial de la guerra de los streaming. O de las plataformas. Pero maestro, en una vaina así... Ya está disponible. Toca verlo. Don Andrés nos deja un trino de pantallita, Vélez. El problema en el periodismo no es tener una postura u opinión... No, me tires. Voy a leerlo bien. El problema en el periodismo no es tener una postura u opinión. Es disfrazarla de investigación e información. Ese es el problema. Estas elecciones desnudaron mucho periodista activista. Venga, qué autocrítica tan certera la de Luis Carlos Vélez. Me gusta la honestidad brutal de Luis Carlos Vélez. Ojalá Vicky hiciera lo mismo. Ojalá Darcy hiciera lo mismo. Ojalá muchos periodistas hicieran lo mismo. Y dan cátedra de periodismo a estos hijos de la chingada. Pero vaya uno a decirles algo a ellos, llega la Flip a joder. Que la Flip también ha decepcionado mucho, déjeme decirles. Ha decepcionado mucho. Bueno, ayer no se dio el debate. Ayer se frustró, pero por culpa de Rodolfo Hernández. Porque después de esas delirantes solicitudes, peticiones, que le hizo a Gustavo Petro. Que tiene que ser el debate en Bucaramanga. Que las moderadoras tienen que ser Vicky Ávila, Darcy Quinn, Jessica de la Peña. Otros tres que a la final los iba a elegir Rodolfo. Que iba a ser Luis Carlos Vélez, Néstor Morales y otro ahí. No, mentiras. Yo no sé quiénes iban a ser. Que dijeron tres hombres, pero que no mencionaron nombres. Y no era un debate político. Simplemente era para atacar a Petro. Que eso de financiamiento de las campañas, guerra sucia en las campañas. Que si iban a aceptar los resultados. Pero igual Petro dijo que sí, que sí iba. Eso sí, pues. A mejorar un poquito el tema de las peticiones, pero sí iba. Y al ver qué, pues le salió el tiro por la culata. O sea, la jugada de... Eso no es que haya sido tanto Rodolfo. Sino es este señor que ya últimamente me ha decepcionado mucho. Que es el señor Ángel B. Casino, el asesor ahí de campaña de Rodolfo. Que a la final Rodolfo sacó un video horrible. Sacó un video detestable. Sacó un video vergonzoso. Diciendo. Que supuestamente Gustavo Petro no había. Cumplido el fallo judicial que los obligaba a ir a un debate. Vamos a bajarle aquí a la música un poquito. Vamos a colocar, creo que es un fragmento del video. Espera, a ver. De por si Rodolfo no sabe leer. Dudo que sepa escribir, pero bueno. Creo que es este, vamos a ver. Demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resuelta por el despacho. Demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resuelta. Este es un fragmentico del video. Como se pueden dar cuenta, se le dificulta leer el comunicado a Rodolfo Hernández. Ah, es que porque usted se burla que no sé qué. Pues el señor tiene platica, se podría haber instruido mejor. Y aquí sí no hay que excusarlo. Ni un preocupante, ¿no? Pues ya hemos tenido analfabetas en el poder. Gente peligrosa. O sea, ahorita tenemos un presidente analfabeta, Iván Duque. Yo no sé si ustedes quieran. Y también tuvimos un alcalde analfabeta, ¿no? El señor Enrique Peñalosa. Bueno, no encontré el video completo, pero bueno. Resulta que leyó un comunicado, ¿sí? Donde se le dificultó el tema de la lectura. O sea, digamos, este es un error de tantos de los que tuvo leyendo el comunicado atacando a Petro. Diciendo, es que Petro no cumplió el fallo. Es que Petro no quiso hacer debate. Cuando efectivamente y afortunadamente, pues, se demostró que RTBC está esperando a los delegados de Rodolfo Hernández. Pues, pues, para organizar el debate y, pues, no fueron. Dejaron plantados a los delegados de la campaña de Petro. Y esperaron horas, horas, horas y hasta acá a la final. Ah, no. Esa gente no va a llegar. Perfecto. Listo. Y nada. Pues, ahí sí se frustró el debate. Yo les dije a ustedes que no iba a haber debate. Afortunadamente no se repitió la bochornosa escena de un día antes de elecciones. Gustavo Petro en los estudios de RTBC esperando a Iván Duque, que Iván Duque nunca fue. Todos los juristas burlándose. Todos los que apoyaban a Gustavo Petro rogándole a Duque. Duque, venga de bata, Duque, no sé qué. Que fue una de las escenas más bochornosas. Un papelón horrible. Una cosa tan frustrante. Y yo me acuerdo de eso me da piedra. Me da mal genio. Porque, de verdad, qué papelón tan horrible y muy patético eso, además. Si yo hubiera sido Petro, pero bueno, yo no soy Petro. Si hubiera sido Petro, yo me paro y me voy también. Y yo, ah, no, yo qué hago acá. Adiós. Ya sé que no va a venir. Pero espero, recontra espero. Yo sí me acuerdo esa vez. Horrible, bochornoso eso. Porque, de verdad, qué vergüenza. La verdad, sí que vergüenza. Bueno, afortunadamente esa escena no se repitió. Y ya sabemos que el que no tuvo la voluntad de debatir es Rodolfo Hernández. Porque Rodolfo Hernández es un cagón. No se me ocurre llamarlo de otra manera. Es un cagón. Es un cobarde. Es una persona horrible. Que si así leyendo, juemare, se le dificulta medio razonar, medio leer y coordinar. No me lo imagino en debates. Con razón que no va a debates. Porque, juemare, no logra conectar dos palabras, tres palabras para formar una oración o formar una idea. O expresar una idea, más bien. Entonces, tenas eso. O sea, todo estaba hecho para hacer una encerrona a Gustavo Petro para que él dijera. Uy, no, yo así no debato. Es que Petro, sí, tanto que dice que debate y no sé qué. Y no va a los debates. Cuando Petro dijo, no, pues sí. Vamos a Bucaramanga. Así me toque. Me toque feo. O sea, yo sé que muchos se van a enojar acá. Pero es que la verdad es cuando un equipo del fútbol colombiano, sea el que sea, va a jugar al Atanasio Girardo contra Atlético Nacional. Porque no solamente es jugar contra el Atlético Nacional. No solamente es jugar contra sus hinchas. También es jugar en contra del árbitro, en contra de los periodistas deportivos, pro Atlético Nacional que están en WinSports, en contra de la Di Mayor, en contra de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, 11 contra 80. Pues cualquiera gana. Entonces, algo así le querían hacer a Gustavo Petro. Claro. Rolfo Hernández del local en Bucaramanga. Con prensa a favor. Con el árbitro a favor. Con el gobierno de Iván Duque a favor. Con ciertas entidades del Estado colombiano a favor. Pues quién no se va a sentir invencible e imbatible. Quién no se va a sentir fuerte. Puro Atlético Nacional style. Así se enojen, ¿no? Que es uno de los finalistas del fútbol colombiano. Pero bueno. Ahorita hablaremos eso en la sección deportiva rápido. Entonces. Yo hice un hilo de trinos como el miércoles. O el jueves en la mañana, no recuerdo. Un hilo cortico. En donde pues yo dije que ojalá se adoptara un modelo parecido al que se hace en Europa. O sea, de lo que yo he visto debates en Francia, en España. Más que todo España. Es que siempre hay un debate obligatorio antes de elecciones. Lo organiza la televisión pública. En ese caso sería, en el caso de España sería televisión española. Obligatoria asistencia de todos los candidatos. Como si fuera estilo de locución presidencial. Entonces todos los canales del país tienen que mostrar el debate. Hablan de todo. Y listo, ese fue el debate. Ya el resto de tiempo le pueden dedicar a sus campañas, a entrevistas, a convencer votantes. Pero ya, un solo debate. Máximo dos. Deberían haber en la primera vuelta. En Aras también. Ya no tan poco sobresatural. Porque de verdad, estos de los debates acá en Colombia están sobresaturados. Que el debate final de City TV. Que el debate super hiper mega finalísimo de Caracol. Que el debate final definitivo super hiper mega finalístico de RCN. Que el debate super hiper mega finalístico final de los finales de los últimos días de Caracol Ray. Bueno y así, comienzan. Comienzan con esos nombres todos rimbombantes. Es que el debate final definitivo último no va más. Y los debates que hacen las universidades. Y los debates que hacen otros lados. Y que los debates por aquí. Que los debates por allá. Que debataban. De verdad, aquí en Colombia el debate está sobresaturado. No estoy diciendo que sea malo. El debate es necesario. Pero está sobresaturado. Yo creo que toca controlar esa vaina. Y que sea la obligatoria asistencia de todos los candidatos. Porque obviamente por la sobresaturación de debates. Pues en todos los debates no van a estar todos. ¿No? Ya sea por agenda. O ya sea porque no quieren. Entonces que en el debate super hiper mega finalístico de RCN. Entonces no fue Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro no le gusta RCN. Bueno, la razón que quiera. No puede ir. O se enfermó. O por agenda se le cruzó con otro evento. Y prefirió el otro evento. Hay que pesar que no estén todos. Que no sé qué. Entonces en el otro debate también lo mismo. Entonces no. Que sea un debate. De asistencia obligatoria organizado por la televisión pública. Que el moderador o los moderadores sean bien bien imparciales. Bien neutrales. Que no pongan a cualquiera. Porque esa es otra cosa que está pasando acá. Que el debate si lo organiza tal medio. Entonces obviamente ya hay ciertos moderadores que están sesgados. Como lo que pasó con Néstor Morales. En Caracol. Televisión. También para evitar eso. Que eso enrarece los debates. Si hay segunda vuelta. Entonces que sea obligatorio un debate. Donde asistan los dos candidatos. Y tengan el espacio para hablar y debatir. Entonces. Yo creo que. Que se debería legislar sobre el tema. Y reformar eso. Para unas próximas elecciones. ¿No? Para las próximas. Ojalá. Que. Que se haga eso. Sería más transparente la cosa. Sería más equitativa la cosa. Sería más equilibrado todo esto. Ya se podría digamos superar el tema de la sobresaturación de debates. Y que sea un espacio neutral. No sesgado. Imparcial. Repito. No sesgado. No parcializado. Donde un candidato es favorecido y los otros perjudicados. Lo que se ha visto cuando se ciertas canales de televisión o ciertas estaciones de radio. Hacen los debates. Y que tengan tiempo pues para debatir todo. Es lo ideal. Es un escenario ideal. No sé. Pues es mi opinión personal. Si la idea es arreglar el tema de los debates. Y que no pase esta estupidez que pasó ahorita de. De Rodolfo. Que le salió el tiro por la culata. Y pues. No es que haya quedado muy bien el. El señor Rodolfo. Después de. De este intento de hacer quedar mal a Petro por. Por el tema de. Entre comillas. Cumplir el fallo. El formalismo de. Sí. Cumplí el fallo. Ahí sí. Yo quería debate. Pero es que el otro no fue. Y es que el otro no sé qué. Entonces yo cumplí el fallo. Ah. Pero yo también cumplí el fallo. Porque yo estuve en RTBC. Yo estuve. Con mis delegados. No sé. Que usted no asistió. Para que vean ese enredo tan tremendo. Que armaron por un debate no más. Que precisamente en aras del equilibrio. En aras de información. En aras de que la gente sepa. Qué es lo que propone cada candidato. Si sería necesario un debate. Al menos uno y ya. En segunda vuelta. No más. Cada quien ya saque sus conclusiones. Pero no fue así. Entonces ojalá se pueda arreglar eso. Ojalá se pueda arreglar eso. Comentarios. Mil RP. Eso no era una fiesta. Era una partusa. Que es partusa. Casualmente patrocinada por los inventores del viaje. Es que esa es la otra. Ah, güey. Ay. Posada. El profe con potica. O tesis triste. ¿Estamos de acuerdo en que la guerra sucia de estas elecciones es la peor en años? Bodegas, noticias falsas y guanúmenes dictando estrategias para acabar con contrincantes que llegue ya el 19 de junio. Que gane quien gane. Construyamos una agenda nacional de paz y tolerancia. Ay. Este posadita. Sí, no. Es un personaje tan detestable. Ya no voy a opinar más de él. Fajardo, que ya está como tan... Meh. Totalmente de acuerdo con la columna de Moisés Wasserman, quien fuera director de la Universidad Nacional, que se llama La Sociedad Decente. Mucho más pronto que tarde veremos las consecuencias nefastas del Todo Vale, que hoy es la política de moda. La decencia tan menospreciada será extrañada. Sobre todo Fajardo lo decente. Diego Santos, el marido de Vanessa de la Torre, el pendejo este, ¿no? No me sorprendería nada que Petro se ensañe con periodistas como Vicky, inclusive privándolas de la libertad. O sea, ya... Es que ni dan ganas como de opinar al respecto, porque verdad, lo que hace uno les diga que no va a pasar eso, no la creen. Porque son unos higueputas. Moonman dice, si con Duque pasamos vergüenzas, no me quiero imaginar con él. O sea, a esa hora te dando un discurso en la ONU. Este comentario es de la sección deportiva, ya lo leeré después. Felipe Zuleta nos deja aquí a don Andrés. Si me pasa algo, es culpa de Gustavo Petro. Ya, metiendo miedo. Ay, es que no sé qué, Petro. Iván Dacho dice, en aras del equilibrio, debía haber un debate en Zipaquira y otro en Bucaramanga. No, 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 porque Robleo después se mete y comienza a Zipaquira o Ciénaga de Oro. Milo RP, el ingenuo sí es tan tenebroso que hace ver a Duque como estadista. Ojalá que no nos toque tragarnos ese sapo virulento. Don Iván Dacho debe haber un obligatorio antes de primera vuelta y antes de segunda. Sería el escenario ideal, ¿no? Y Milo RP, partusa. Fiesta o reunión descontrolada que incluye bebidas alcohólicas y sexo. Ve, no sabía eso. ¿De verdad? No sabía que era una partusa. Por Dios, aprendí algo nuevo. Compos, la verdad, aprendes. Listo, partusa. Qué chingada. No sabía la existencia de esa palabra. Ay, me encanta el español. A propósito, ¿no? Un paréntesis acá que en Buenos Aires prohibieron el mal llamado lenguaje incluyente, ¿no? Todas esas, amigas y chicas, en las escuelas, ¿no? De Buenos Aires. Y hay un enojo, pues, obviamente, entre la gente que es defensora de esta vaina. De esta cosa fea del mal llamado lenguaje incluyente. Entonces, pues, pues, el español es tan rico, tan amplio, tan grande que no excluye. Y el hecho que el genérico masculino sea el predominante en el español no quiere decir que es excluyente. Cuando yo digo todos, excluye a hombres y mujeres. Ahí con eso pongo un ejemplo. Ya. Jonathan Castañeda, partusa, es pues, la verdad. En Uyate, en Miami. Listo. Ese fue el tema. Venga, que acá tengo un audio. Que tengo que ponerlo precisamente porque Don Rodolfo, vergüenza nacional. Espera a ver si lo encuentro, porque ahora no lo encuentro. Se me perdió. Ahí se lo encontramos. Creo que es este. Permítame en un momento. Que pena con ustedes que está buscando acá. El video y yo creo que ya lo encontré. Deme en otro segundito. Limpiarse el culo con la ley. Lo encontré. Sé que hay formas menos toscas de decir esto, como por ejemplo, asearse el trasero. Pero es que justamente esa fue la frase que escogió Rodolfo Hernández. La más vulgar posible en el castellano para transmitir su idea y no quiero alterar su mensaje. Yo ignoro si a alguno de los que me ven les pareció divertida esa frase de Hernández, pero a quien le haya sucedido lo invito a reflexionar sobre su contenido. La corrupción que tanto anuncia que combatirá no se da por ausencia de normas, sino porque hay gente que no las acata y hasta se bufana de ello a gritos como en el audio de Rodolfo Hernández que circula por las redes sociales. La inversión extranjera depende en buena parte de que el país ofrezca seguridad jurídica. Todo lo que se ha avanzado en ese ámbito se perdería si el próximo presidente decide que a él no lo vinculan los tratados ya suscritos y aprobados por el Congreso, ni las normas que regulan el comercio internacional. Anunciar que su primer acto como presidente consistirá en declarar el estado de conmoción interior para gobernar durante un tiempo por decreto no sólo muestra que desconoce los límites que esa figura tiene, sino, lo que es aún peor, evidencia que no cree en la utilidad del Congreso. Si transcurrido el periodo máximo de duración del estado de conmoción interior no ha podido acabar a punta de decretos con la robadera, ¿va a dejar de intentarlo y le entregará al Congreso la tarea de aprobar las leyes para posteriormente aplicarlas? ¿O para no tener que limpiarse con ellas preferirá cerrar el Congreso y seguir rigiendo los destinos del país por decreto? Tengo un profundo respeto hacia nuestro sistema de justicia porque sus integrantes siempre se han esforzado por mantener al país dentro del cauce de la legalidad. Su sacrificio fue evidente durante la época más violenta de los carteles de la droga. No sólo fueron asesinados Rodrigo Larabonilla y Enrique Lomurtra por su empeño en proteger la institucionalidad desde el Ministerio de Justicia, sino que se atentó contra la vida de Enrique Parejo por las mismas razones y se dio muerte a Luis Carlos Galán por sus incesantes esfuerzos para preservar con ahínco la vigencia de las leyes y valores que un cuñado de narcotraficantes se empecinaba en torcer. Decenas de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, además de soldados y policías anónimos, han pagado con su vida la defensa de las normas que Rodolfo Hernández desprecia. Un mal gobierno siempre es una contingencia de la que se puede salir avante, pero elegir un presidente que se limpie el culo con la ley es poner en riesgo el Estado de Derecho. Quien hablaba ayer era el ex ministro de Justicia, Jessit Reyes, sobre la famosísima frase de Rodolfo Hernández de limpiarse el culo con la ley. Vaya, vaya. Bueno. Nos quedan cinco minutos de podcast, creo que ya... Solamente nos queda la sección deportiva, estaba aquí revisándose, había otro tema pendiente. Tengo acá unos comentarios, Partusa se usa mucho en el sur del continente. Y Jessit Reyes debería ser el fiscal general de la nación en el próximo gobierno de Petro, pero parece que va a ser Iván Velázquez. Aunque bueno, eso es una terna y la terna decide. Entonces ahí no. No es que Petro llegue y diga, ah, usted fiscal, no. Bueno, eso sí, ojalá sea mejor que Barbosa, ¿no? Porque qué personaje tan asqueroso hace Francisco Barbosa. Y que desconoce mucho de derecho penal, empezando que no es como la especialidad de él. Francisco Barbosa. Tonto ahí. Está ahí porque es el mejor amigo Iván Duque cuando fueron estudiantes de la... Ay, qué horror, la Sergio Arboleda. Deportes, fútbol colombiano, el otro finalista es el Deportes Tolima. Ahora sí, Milo RP, su comentario deportivo, que todos somos Deportes Tolima. Sí, efectivamente, toda Colombia es Deportes Tolima. Igual ya Papá Tolima es el papá atlético nacional. El partido de ida de la final va a ser en el Atanasio Girardo el miércoles 22 de junio. Y la final creo que es el 26, creo que, no sé si es el sábado o el domingo. Yo creía que es el domingo, el 26 de junio. En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Entonces, Tolima cierra la final allá en el partido de vuelta. Pues ojalá salga victorioso el Deportes Tolima. Que déjenme decirles algo, o sea... El proyecto Deportes Tolima, ojito, ¿no? Porque han estado en finales seguido. Le está yendo bien el Libertadores. Que pasó a la siguiente ronda porque hace harto que los equipos colombianos no pasaban de la fase de grupos de la Libertadores. Después de muchísimo tiempo, casi como 4 o 5 años, vuelve a haber un equipo colombiano en segunda fase. Y es el Deportes Tolima. Y, este... Pues, ojalá gane Tolima. Que no gane Nacional. Y es un proyecto interesante el Tolima. Que le ha ido muy bien. Han sabido fichar bien. Han sabido cómo manejar cantera. El tema de los técnicos también. En su momento gamero, cuando fue técnico el Tolima. Ahora otra vez con Hernán Torres. Un proyecto deportivo del cual hay que echarle ojo, ¿no? Porque Tolima no es de los grandes del fútbol colombiano. Pero se está destacando mucho en estos últimos años. Para echarle ojito para que los otros equipos también miren cómo es que el Tolima está haciendo gestión deportiva. Y por eso los... Los éxitos que están logrando con títulos. Títulos a nivel local más que todo, ¿no? Ganando ligas. ¿Quién sabe si vayan a lograr algo internacional? Si es así, pues bien por ellos. Eso, fútbol colombiano. Entonces Tolima le ganó en Vigado. Ya era lo que necesitaba para no depender de otros resultados. El Deportivo Independiente Medellín. Golió 5-1 equidad. Pero no le alcanzó al Deportivo Independiente Medellín. Entonces Tolima finalista con Atlético Nacional. Ya que se juega la final. Y esperar la liga del segundo semestre. Bueno, ya... Se me olvidó lo que iba a decir. Ya días atrás, perdón. Ya pasaron la fecha FIFA. Pasó... Ya se saben quiénes son los clasificados. Ya Costa Rica ya sabe cuál es su grupo. Lo mismo... Australia que eliminó a Perú. Y pues Gales que eliminó a Ucrania. Ya están completitos los 32. Y ya me acordé que era lo que iba a decir. Para el Mundial 2026 ya están las sedes designadas. O sea, las ciudades que van a ser sedes de los partidos de... Del Mundial del 2026. Que recuerden que es un Mundial... Organizado por tres países. Los tres países de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México. Pero mayoritariamente... Va a ser un Mundial... En los Estados Unidos. Ya les digo cuáles son las sedes. En Estados Unidos va a tener 11 sedes. Que es el... Prácticamente es el local local. Y que va a ser el Mundial. Tiene Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Philadelphia, San Francisco y Ciudadero. Estas son las sedes de Estados Unidos. Muchos de esos estadios ya están. Algunos los usan para fútbol americano. Entonces... Y son unos estadios. O sea, el de Atlanta. Tremendo estadio. Canadá solamente creo que va a tener... Dos sedes. Toronto y Vancouver. Y México creo que también va a tener como dos o tres sedes. Ah, no, mentiras. México creo que tiene un poquito más. El Azteca. Ah, no, mentiras. Sí, tiene dos. No, mentiras. Dos, dos, dos. Tres. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Son las tres sedes de... De México. Como se pueden dar cuenta, es un Mundial mayoritariamente de... Gringo. Gringo que otra cosa. Bueno, y ustedes saben por qué mayoritariamente tiene sedes gringas y no canadienses y mexicanas, ¿no? Porque Estados Unidos fue el que empezó a destapar el escándalo del FIFA Gate. Digámoslo que también a modo de revancho, pues, por la designación corrupta tanto del Mundial de Rusia como el Mundial de Qatar. Porque sí, estos dos últimos Mundiales, pues, la elección de estas dos sedes fueron un poquito como controversiales. Más boleta a Qatar. Porque prácticamente hicieron tantas corruptelas para que Qatar fuera a ser este Mundial del 2022. Donde, pues, compraron dirigentes, sobornos y demás. Sobre todo aquí el fútbol sudamericano, los dirigentes sudamericanos, todos emproblemados. Entre esos es Luis Bedoya, quien fuera el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Y todo eso lo destapó el FBI y las autoridades gringas. Por eso es que todos estos, más que todos los sudamericanos, están allá declarando en cortes gringas. ¿Y por qué no hasta pagar penas allá en los Estados Unidos? Sí, señor. Digamos que en modo de compensación la FIFA le dio el Mundial a estos tres países, pero mayoritariamente el Mundial es gringos, estadounidense. Bueno, al menos de cerquita podemos ir. No nos toca tan lejos. También va a ampliar el número de clasificados, creo que van a ser más de 40. Muchos países, pero bueno, no sé cómo va a ser el sistema porque este va a ser el último Mundial que va a tener 32 países. Como el sistema que hemos conocido desde Francia 98. Francia 98 fue que metieron ya 32 países. Y bueno, atípico este Mundial, ¿no? Porque a hoy debería estarse disputando el Mundial, ¿no? Por ahí hay gente indignada. Ay, porque sí jugaron partidos allá en Qatar de los repechajes porque no juegan ahorita, ¿no? Ahorita en Qatar están a 50 grados centígrados. ¿En serio quieren matar a los jugadores haciendo un Mundial de Fútbol? Yo creo que no conviene eso. Toca esperarse hasta final de año. Ahorita Qatar está caluroso. El tema del verano no baja de 50 grados centígrados. No estoy bromeando. Y se vio el desgaste cuando jugaron estos partidos el de... Allá se jugaron tres partidos. Emiratos Árabes-Australia, que fue la repesca asiática. Ganó Australia, que después jugó contra Perú, que también fue el partido en Qatar. Se vio siempre que estaban agobiados por el calor. Ni qué decir de Nueva Zelanda a Costa Rica, que a los neozelandeses les iba como costando el tema del calor también allá en Qatar, ¿no? Entonces ahí sí se entiende por qué el Mundial sí se debería disputar a final de año, pues, por las condiciones climáticas de ese país. Lo siento mucho. Ya casi viene el Tour de Francia. Por ahí vi que Nadiro Quintana se cayó. Que se recupere. Pero no me cae bien porque va a votar por Rodolfo. Egancito se sigue preparando, pero Egan Bernal no va a ganar el Tour de Francia. Entonces yo no me trasnocha por eso. Y... No me queda nada más que decirles que por favor el día domingo voten temprano. Que por favor no voten por Rodolfo Hernández. Que ojalá el domingo sea un día bueno. Que no impere la mezquindad ni la indolencia. Y esto no es un partido de fútbol o un reina de belleza porque de verdad esto el domingo se incide en la vida de nosotros directa o indirectamente. Querámoslo o no. Eso que, ay, sí, ya ganó. Igual mañana la vida sigue. Toca trabajar. Toca estudiar. Toca buscarse la vida. No, eso no es tan así. Eso no es tan así. Que ojalá en esto de lo que queda hoy y mañana reflexionar a los... La gente que tiene muchos sesgos porque, ay, yo no quiero votar por Petro. ¿Por qué? Porque Petro me cae mal. No sé qué. O sea, van a votar por... Porque odian a otro. Pues... Así Rolfo nos ponga a comer mierda. Pero ahí no. Al menos no es Petro. Yo los invito a que reflexionen de verdad porque eso no debería ser un criterio válido para votar, pero... Ahí sí ya la decisión de cada quien, ¿no? La decisión de cada quien. Entonces el domingo a votar. El domingo a votar. Y que esperemos que a eso de las... Cinco o seis de la tarde se sepa. Yo soy optimista, pero... Va a estar apretada la cosa. Ojalá me equivoque en lo apretado porque, pues... Ojalá gane Petro por una considerable distancia, pero... No sé, algo me dice que va a estar apretada la cosa. No sé, algo me lo dice. Algo me lo dice. Últimos comentarios. Yostoli vaya a ocho finales en muy pocos años. Son un ejemplo a seguir. El romantizado Luis Bedoya que está colaborando con la justicia. E Iván Mejía nos deja un trino aquí. Andrés de Iván Mejía. Ese trino está precioso. Lorenzo. El petiso que tenés a la derecha es peligroso. Nocivo y falso. Cuídate las espaldas. Es lo peor que ha dado este fútbol. Te va a falsear siempre. Haciendo referencia. Iván Mejía colocó la foto de la presentación de Néstor Lorenzo. Nuevo ET de Colombia. De Álvaro González Alzate. Que es uno de los peores dirigentes deportivos. Y que tanto daño le ha hecho al fútbol colombiano. Ese señor jodió a Peckerman. Peckerman no se dejó. Pero quería joder feo a Peckerman. Ahora querrá joder a Néstor Lorenzo. El que sí debe estar emputecido con... Con la decisión de contratar a Lorenzo es Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez odia a Peckerman. Pero una cosa enfermiza. Así como el hijo odia a Petro. Es como que padre e hijo tiene ese estilo periodístico de tener un némesis. A alguien para proyectar sus frustraciones y atacarlo sin piedad. Bien la aprendió Luis Carlos Vélez al papá. En esa forma tan tóxica y horrible de hacer periodismo. No siendo más, muchísimas gracias. De nuevo la campaña institucional. Y otra canción, otra complacencia musical de un grupo de rap español. Que se llama Sons de Aguirre. Sons of Aguirre, perdón. Ahí está, les dejo esa canción. Muchísimas gracias. ¡Ay! Otra cosa. Nada más y nada menos se me iba a olvidar. El domingo, 8 de la noche. Independientemente de lo que pase. Vamos a hacer un Twitter Space. Hablando de la segunda vuelta electoral. Así como lo hicimos en la primera vuelta. Que empezamos a las 8 en punto. Independientemente de lo que pasó. Este domingo. 19 vamos a hacer lo mismo. 8 de la noche. Los esperamos en el Space de POS. La verdad. Presentando a Don Andrés y mi persona. Ahí. Para que hablen y todo. Que esperemos que sea de alegría. No de frustración. No de llanto. Que sea de celebración. De jolgorio. No siendo más. Muchísimas gracias. 8 de la noche. Y pues ya por cuenta mía. Me invitaron a otro Space. Pero ya cuenta mía. Más temprano. A eso de las 3 o 4 de la tarde. Ya fue en el tema del preconteo. Y ya mirando resultados. Entonces ahí ya. Les estaré informando. En mi cuenta de Twitter. Arroba contra Godarria. Respecto al primer Space. El segundo si fijo. 8 de la noche. Pues la verdad. Porque eso lo organizamos nosotros acá. Los del podcast. Gracias. Chau chau. A votar el domingo. Vota muere. Vota muere. Y. El temazo aquí. Complacencia musical. Otra complacencia musical. Acá de. La gente que nos sigue aquí. Pues la verdad. Chau chau. Tu amigo Kyle dice que tú no entiendes la importancia del voto. Yo. Parece que no sabes de mi campaña de vota o muere. ¿Y qué carajo quiere decir eso? ¿Qué crees que significa? Puta. ¡Ah! Voto muere. Hijo de puta. Hijo de puta. Voto muere. Si no votas, te clavaré un cuchillo en el ojo. La democracia es basada en una simple regla. Sal a la calle y vota, hijo de puta. Si no te mataré. Sí. Me gusta cuando votas, puta. Agita las tetas cuando votes, puta. Te clavo mi cuchillo en la boca. Levanta tu gran culo, sal y vota. Dije que votes, puta. O si no, te mataré. Voto muere, hijo de puta. Hijo de puta. Voto muere. No puedes huirle a una 38. Que se escuche tu opinión. Grita por tu opción. Porque te corto la garganta y te quedarás sin voz. Voto muere. Voto muere. ¿Está bien? Votaré. Os pongo la nómina barata. Amancio el olor de tu vagina, me mata. Pongo flores a la Thatcher. Lo que sé, lo que sé, amado. Lo que sé, lo que sea. Yo que sé, lo que sea. Yo que sé, lo que sea. He preparado un mapa como... No vayas de gángster si tienes dos armas. Yo tengo drones cazas y el WhatsApp de Obama. Tengo pasta y fama, empresas pantalla. Tengo a Leopoldo López matando a gente en Caracas. Un saludo pa' mi hermano, apoyo desde España. Desestabilizando zonas pa' vender más armas. Hay raperos liberales que nos llaman Zetangana. Nos pidió colabo y no le dijimos nada. Nos partimos en tu cara, somos los mejores. Hacemos trap porque es la moda y ganamos millones. Todo tiene un precio. Yo te pago el doble. Fue sobrado, brother. Gora Berti nos borre. Estoy casado con todas, pero estoy soltero. No me digas que me quieres si solo quieres dinero. A veces exploto, pero solo obreros. Yo no quiero lo que robo. Yo es que robo cuando quiero. Intentaron comerme y se hicieron veganos. Veganos. No soy malo, soy peor. Que os lo diga mi hermano. Un ejemplo no es Fidel Castro, Sergio Ramos. Que alguien saque a Yuji por mi muerto. Me debe 10 gramos. La vida es Monopoly. Ya lo he comprado todo. Tengo la banca y la poli. La lengua de los Rolling. Oli, tu rap no sabe a nada. Ensalada de brocoli. Si yo no tengo drones, Obama me da 20. Hemos financiado a Donald Trump a presidente. Mato disidente. Es como Mel Prefucio. Los llaman refugiados, pero no le doy refugio. Duermo en el Hilton porque lo he comprado. Ahora es mío el hotel. Explota a los niños. Y Amancio me dice, subió el nivel. Si mañana yo me hago youtuber. Adiós Willyrex. Mi mujer era Yuji. Pero está en la carcel. Duermo en el Hilton porque lo he comprado. Ahora es mío el hotel. Es mío el hotel. Explota a los niños. Y Amancio me dice, subió el nivel. Si mañana yo me hago youtuber. Adiós Willyrex. Adiós. Mi mujer era Yuji. Pero está en la carcel. Firma la hipoteca que me comen los nervios. Desahucio. Tú quieres mi piso y yo quiero tu sueldo. Desahucio. A tu buen día para joder tu sueño. Desahucio. Haré que tu vida sea un puto infierno, boy. Desahucio. Huele a mierda tea, huele a sucios despojos. Rap de clase explotadora que asesina a rojos. Cojo tu estilo flojo, rollito cubano. Y me lo follo con mi rap suizo. ¡Wingwood Hall con una mano! Volvió el digno caballero, sucesor de Amancio. Mi arma no es la espada, es un puto salario. Monto un caballo al lado llamado libre mercado. Compartí tu centro social en un supermercado. No me arrepiento, no me arrepiento, chico. No lo hago mal. Exploto por placer, estás a mi merced vital. Me vienes con el cuento del derecho laboral. Pero yo ayer fíe farlopa a suelace sindical. Nuevo informe de medios de producción. MC Endesa tiene todo si tú estás llorando en un puto rincón. Así que chitón cabrón, ya te vas enterando. La lucha de clases existe y vamos ganando. Te cuento mi cortejo y apareamiento. La insulto, la denigro y no follo, no lo entiendo. Yo la quería hermano y me dejó fatal. Por eso ahora la tengo cosiendo unos balones en Taiwán. Esa puta me emprende, me empana, la amo, trastorna mi mente. La llamo puta porque es una puta hermano, una zorra de mente. Mentira pavo, la llamo puta porque voy del palo, del chico malo. Mentira pavo, la llamo puta porque no me toca ni con un palo. Vivo rodeado de nabos, pidiendo colabos a veinte pavos. Virgen hasta los cuarenta y si me torrabo será porque pago. Por eso aprovecho y suena despenso pero son todas unas putas hermano. Y si no me la chupa me saco otro tema llamando a la puta y la tengo en mi mano. En paralelo a la vida del obrero crecí, te ibas en Metro Yoa y Pica. Practicando con la rítmica típica en mi Aston Martin. Yo de moca, si ni tú a currar la Booker King. En fin, de Rockefeller a Botín, traigo mi mierda. Liberati, estrazadita, de rap, de modita. Llámale otra, bro que sea, me da igual, esto es hegemonía de la ideología del capital. Firma la hipoteca que me comen los nervios. Desahucio. Tú quieres mi piso y yo quiero tu sueldo. Desahucio. A tu buen día para joder tu sueño. Desahucio. Haré que tu vida sea un puto infierno, boy. Desahucio. Que levante la mano el hermano que pa' este verano quiera ver ansías de presi. Si te haces mayor, Mariano, te vas a la resi. Más decibelios para estos abstemios que brindan con Pepsi. Yo paso de guerras, me cago en tus perras. La Virgen María es la única sexy. Ey, pinny, escuche tu tema y buah, buah. Eres un mini, ni flow ni slag. Atrás a Peñita, atrás a Peñita. Esa droga en el cedro, esa droga en el cedro. Te traigo a Tampita, te traigo a Tampita. Las de San Pedro, las de San Pedro. De crío me tiran pa' atrás, pa' tu cara de empío un salto Tomás. Pareces judío, siempre con el cash. Bendigo a esos tíos con agua con gas. Firma la hipoteca que me comen los nervios. Desahucio. Tú quieres mi piso, yo quiero tu sueldo. Desahucio. Hace un buen día para joder tu sueño. Desahucio. Haré que tu vida sea un puto infierno, boy. Desahucio.